Debutaron en Puerto Rico en 1977. Pero su época dorada llegó en los años 80 de la mano de René, Xavier, Johnny, Charlie Masso, Rey Reyes, Roy Rosselló, Robby Draco y Ricky Martin, con quienes el grupo alcanzó proyección internacional sin precedentes. Fue una explosión absolutamente de éxito y te puedo decir que Menudo tenía un éxito arrollado. Se presentaban en estadios, en Plaza de Toros y era un éxito impresionante. Lo que yo recuerdo de la banda y la fanaticada era gigantesca. Menudo era imparable, cosechando éxito tras éxito. Colapsaban aeropuertos a donde llegaban, vendieron 20 millones de discos a nivel mundial y recibieron un sinnúmero de reconocimientos. En 1983 se presentaron por primera vez en el Madison Square Garden en Nueva York con Sold Out en las cuatro presentaciones. Bienvenido a Menudo a Nueva York. En ese mismo año, Edgardo Díaz negoció con José Menéndez. En ese entonces, alto ejecutivo de RCA Records y firmó un contrato multimillonario por seis años. Era hora de hacer el crossover al mercado estadounidense. Pero en medio de posicionarse en la cúspide, empezó a relucir el supuesto horror que vivían algunos integrantes. Bolívar Arellano, el fotógrafo oficial del grupo, denunció que los jóvenes eran víctimas de abuso físico, laboral y sexual a manos de su manager, Edgardo Díaz. Pero no fue hasta el 2014 que Roy Rosselló dijo que no podía más y denunció que Díaz lo violaba, golpeaba y obligaba a dormir en su habitación durante el tiempo que perteneció a la banda, causándole una fuerte depresión, caer en las drogas y varios intentos de suicidio. Imagínate, yo era solamente un niño de 13, 14 años. Al año siguiente, otro integrante también rompió el silencio. Ángelo García, quien perteneció al grupo entre 1988 y 1990, acusó a Díaz de obligarlos a trabajar jornadas largas e inhumanas para un niño. Además, que su vida corrió peligro cuando estando en un concierto en Venezuela, sintió un fuerte dolor abdominal y alegadamente Díaz le dijo que era una excusa para no trabajar. El ex menudo contó que en medio del concierto comenzó a vomitar sangre y al llegar al hospital lo operaron de emergencia de apendicitis. Aunque según Roy Rosselló, debido al poder que tenía Edgardo Díaz en Puerto Rico, las denuncias en su contra no procedieron, en 1991 la popularidad de la agrupación sí empezó a verse afectada. Lo que inició como un sueño, terminó siendo, según algunos miembros del exitoso grupo musical, un precio demasiado alto que pagar por la fama. Roy Rosselló fue parte de Menudo cuando el grupo estaba en la cúspide de su carrera. Hoy, armado de valor, él denuncia los abusos de todo tipo que asegura sufrió siendo solo un niño. Aquí está la primera parte de mi entrevista exclusiva con Roy Rosselló, un ex menudo. Mi querido Roy Rosselló, antes que nada es un placer poder compartir este espacio contigo y poder escuchar tu historia. Vamos a comenzar desde el inicio, antes de tu llegada a este popular grupo Menudo. ¿Cómo era tu niñez antes de llegar ahí? Yo era un niño tan feliz, yo era un niño extrovertido, buscaba peleas todo el tiempo. Una vida normal prácticamente, ¿te encantaba el fútbol? Sí, me encantaba el soccer, yo jugaba soccer, me destaque, jugué en la selección de Puerto Rico y siempre fui una persona que me gustaban también las chicas, porque yo jamás pensé que yo iba a pasar por esta situación tan embarazosa en mi vida. Y jamás pensé en entrar en menudo, porque no era mi sueño. Pero entonces, ¿cómo fue que entraste a menudo? ¿Cómo llegaste a menudo? A mí siempre me gustaba la música, siempre me gustaba escuchar la Fanny Hostal, la salsa. Y un día yo le dije a mi mamá que me gustaría estudiar música. Ahí yo conocí varios amigos y conocí a un tal Richie. Él era amigo de una persona que trabajaba dentro de las oficinas de Padosa vendiendo el merchandising de menudo. Y un día él me dice, Roy, vamos conmigo, acompáñame, vamos a conocer las oficinas de menudo. Ahí de repente varios fans vienen a donde mí a pedirme autógrafo. Ellas pensaban que yo iba a ser el nuevo integrante de menudo o el próximo integrante de menudo. Y parece que Edgardo vio esa reacción. Ahí Edgardo mandó a su secretaria para darme una solicitud para una audición. Él vio la reacción de las fans contigo y a él le gustaría conversar contigo. Ahí, ese día, yo no llegué la solicitud, yo me la llevé para mi casa, no le dije nada a mi mamá. Y de momento las cosas comenzaron a pasar, a suceder. Edgardo comenzó a buscarme a mi escuela, comenzó a hablar con la persona que yo conocí en la tienda, para buscarme mi casa, para llevarme a la casa de él. Ahí comenzó todo el movimiento, ahí comenzó a influenciarme. Él comenzó a manipular mi cabeza, mi mente. Él hizo todo para convencerme, porque yo simplemente no quería ser un menudo. Eso para mí fue una manipulación que me pusieron en mi mente. Pero al mismo tiempo, yo me sentí en la obligación de ayudar a mi familia. ¿Y sabías que con el dinero que ganaras en menudo los ibas a poder ayudar? Claro, definitivamente. Roy, en esta documental hay una frase que me llama mucho la atención, porque tú mencionas que en el momento que firmaste el contrato con menudo, firmaste la muerte de tu alma. Sí, porque yo sabía lo que me esperaba. Ya él me había abusado sexualmente en la casa de la mamá, doña Panchi. O sea que antes de entrar... Antes de entrar en menudo, sí. Sí, por eso es que él quería que yo estuviera en menudo. Él simplemente se enamoró de mí locamente, Edgardo Díaz. De una manera obsesiva. Y la mamá sabía. La mamá tenía conocimiento de eso. Y la mamá nunca dijo nada, Roy, al escucharte, porque tú mencionas con detalle lo que te hizo, los gritos que tú... Yo grité dentro del cuarto cuando él me violaba. Era terrible. La mamá no se manifestaba. No tocaba la puerta para decirle, mira, Edgardo, ¿qué tú estás haciendo? Para con eso. Pero es porque él hacía lo que él quería. Yo me acuerdo que la mamá le dijo, ese muchachito un día te va a desgraciar la vida, Edgardo. En pasadas ocasiones, Edgardo Díaz ha negado las acusaciones en su contra. Más adelante, vamos en su búsqueda aquí en Puerto Rico. Roy Rosselló no solo acusa de violación al manager Edgardo Díaz, sino también a José Menéndez. En ese entonces, ejecutivo de la disquera RCA. Si le suena su nombre, es porque José Menéndez y su esposa fueron asesinados por sus hijos en Los Ángeles. Y el juicio de los hermanos Menéndez acaparó los titulares en los años 90. Les advertimos que las imágenes son fuertes. El juicio de los hermanos Menéndez acaparó los titulares en los años 90. Fue el crimen que estremeció a Beverly Hills hace casi 34 años. José Menéndez y su esposa Mary Louise Kitty Menéndez fueron asesinados en su mansión mientras veían una película. José Menéndez recibió cinco disparos y su esposa nueve. Según las autoridades, sus rostros quedaron irreconocibles. Los Menéndez parecían la familia perfecta, viviendo el sueño americano. José Menéndez, un inmigrante cubano, se había convertido en un alto y poderoso ejecutivo de la música y el entretenimiento. Kitty era una ex reina de belleza que había renunciado a su empleo como maestra para dedicarse a su hogar. Los hijos, Lyle, de 21 años de edad, y Eric, de 18, estaban estudiando y eran excelentes jugadores de tenis. Los hermanos Menéndez le dijeron a las autoridades que la noche del crimen fueron al cine y al regresar a casa encontraron la grotesca escena. Pero para las autoridades, algo no cuadraba, ni las puertas o ventanas de la mansión habían sido forzadas. Además, no encontraron ni un solo casquillo de bala. La escena del crimen parecía haber sido modificada. Aunque al principio se pensó que pudo tratarse de la mafia o algún enemigo de la industria del entretenimiento de Menéndez, pronto la investigación tomó un giro inimaginable. Los detectives del caso comenzaron a sospechar de Lyle y Eric por su comportamiento casual ante los asesinatos. Y también que a solo días del crimen empezaron a disfrutar de la millonaria herencia comprándose un carro Porsche, tres relojes Rolex, ropa de diseñador, un entrenador privado de tenis para Eric y hasta un restaurante. El 8 de marzo de 1990, seis meses después de los asesinatos, Lyle y Eric Menéndez fueron arrestados, acusados de homicidio en primer grado. En el juicio que dio inicio en julio de 1993 y fue televisado, la Fiscalía buscaba convencer al jurado de que los hermanos asesinaron a sus padres premeditadamente y a sangre fría por la fortuna multimillonaria de la familia. Mientras que la defensa buscaba comprobar que los homicidios fueron en defensa propia, los hermanos temían por sus vidas, ya que habían sido abusados durante años. Los hermanos relataron los supuestos secretos más oscuros de su familia, escalofriantes alegaciones de abuso sexual que vivieron desde los seis años de edad a manos de su propio padre. Lyle testificó que José Menéndez lo obligaba a arrodillarse y practicarle sexo oral en el baño y luego lo violaba. Según Lyle, su papá lo amenazaba con hacerle daños y se atrevía a decir algo. Eric, por su parte, dijo que cuando se negaba a cooperar con los deseos sexuales de su padre, este agarraba un cuchillo y se lo ponía en el cuello amenazando con matarlo. El joven testificó que los supuestos abusos continuaron hasta pocas semanas antes de los asesinatos. Lo peor de todo es que ellos dicen que su madre siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en el hogar. Tras seis meses de juicio, el jurado no logró emitir un veredicto unánime y se convocó un nuevo juicio con otro jurado. A petición de la fiscalía para el segundo juicio, el juez no permitió que la defensa presentara las pruebas y testigos del primer juicio que respaldaban el abuso sexual que alegadamente sufrieron los hermanos Menéndez. El juez también le ordenó al jurado que solo debían llegar a un veredicto sobre el cargo de asesinato en primer grado y no homicidio involuntario, ya que fueron los hermanos quienes iniciaron la confrontación con sus padres. Esto fue un golpe para la defensa, ya que el abuso sexual que presuntamente vivieron desde niños era la base de su argumento para que Lyle y Eric fueran sentenciados por homicidio involuntario y no asesinato en primer grado. El 20 de marzo de 1996, después de 16 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Lyle y Eric culpables de asesinato en primer grado. Los hermanos Menéndez llevan la mitad de sus vidas tras las rejas cumpliendo esa sentencia. Sus abogados han intentado apelar en varias ocasiones, pero sus peticiones han sido negadas. Ahora no hay vuelta atrás en esta tragedia familiar que acabó con cuatro personas, los padres muertos y los hijos tras las rejas de por día. La conexión entre los hermanos Menéndez y el grupo Menudo salió a la luz a principios del mes de mayo. En el documental Menéndez Menudo, basado en la investigación periodística de dos colegas. Uno de ellos es Neryn Klan, con quien tuve la oportunidad de hablar. Cuéntame un poquito cómo comenzó esta historia para ti de hacer este documental. Fue en la casa de la tía de los hermanos Menéndez. Yo me había mandado a hacer una entrevista con la tía y me encuentro con Bob, un reportero, se llama Robert Rand. Y entonces, después de que se terminó todo, empezamos a hablar y él me empieza a contar que él hace 30 años tenía la idea que había una conexión entre Menudo y Menéndez. Y así empezamos a hablar. Después él me dijo que llamara Bolívar Arellano, el fotógrafo que es un héroe en esta historia. Y empecé a hablar con Bolívar. Él entonces le dijo a Roy, habla con Nery. Y así empezamos muchos, muchos meses y horas de hablar, llorar. Cuéntame un poquito acerca de cómo se encontró el vínculo entre el caso de Roy, de los Menudos y los Menéndez. Cuando Roy al fin me contó que él fue violado por José Menéndez, yo le dije, Roy, ¿tú entiendes que ahora tú eres testigo en el caso de los hermanos Menéndez? ¡Wow! Él no lo pudo creer. Él no tenía idea que iba a ser algo tan importante. Ahora, si uno cree que Roy está diciendo la verdad de lo que le pasó en las manos de Carlos Díaz, cuando fue la estrella de Menudo hace tantos años, entonces se tiene que creer que él fue violado por José Menéndez. Y entonces los hermanos estaban diciendo la verdad. En el documental Menéndez Plus Menudo, la parte que escuché de ellos, ellos están resignados a quedarse en prisión por el resto de su vida. No los sentí tan emocionados como yo hubiese pensado de que hay esta nueva evidencia, esta nueva pieza clave que pudiera destapar su libertad. ¿Por qué? Ellos no quieren tener esperanza, que sean libres un día. ¿Por qué no quieren esa desilusión? Pero, entonces, ahora tienen una carta que Eric le escribió a su primo ocho meses antes de la muerte de la madre y el padre y tienen a este víctima. Y yo estoy segura, como nosotros estamos sentados aquí, que hay otros víctimas de José Menéndez y posiblemente Edgardo Díaz. Si fueron integrantes, si no fueron integrantes, que todos, y Roy quiere esto, que se lleven de esto si han sido abusados, en cualquier contexto, que se lo digan a alguien y que van a encontrar alivio en eso. Pero, Nery, tú sí dices que has hablado y has entrevistado a muchos otros miembros de menudo que no están incluidos en este documental. ¿Por qué se está esperando? Si me estás haciendo la pregunta que si otros integrantes me han dicho que fueron topados sexualmente, y la respuesta es sí. Nery nos añadió que la razón por la que esos otros exintegrantes de menudo no quisieron participar en este documental fue porque no querían estar vinculados con el caso de los Menéndez. Al regresar en vivo por Telemundo, en exclusiva, Roy Rosselló revela por qué sus compañeros de menudo no denunciaron los supuestos abusos sexuales a pesar de tener pruebas, según asegura. Él tenía todo controlado. Él tenía la justicia, la fiscalía, todo. La policía, el gobierno, él tenía todo manipulado. ¿Por qué? Porque menudo llevaba la bandera de Puerto Rico a ser reconocida. Pero eso cambia hoy. Uno de los testigos fue Raúl Reyes, hermano del Menudo Rey Reyes, que cuenta cómo vio a Roy y Edgardo desnudos en la misma cama. También habla Bolívar Arellano, el fotógrafo de menudo que fue arrestado por difamación al denunciar los supuestos abusos en el programa de la periodista Carmen Jovet aquí, en Puerto Rico. Además, revivimos el tenso momento en el que uno de los menudo acusó de abuso a Edgardo Díaz en el show de Cristina. Y el gran misterio, ¿dónde está Edgardo Díaz? ¿Y qué dice sobre todo esto? Nosotros fuimos a buscarlo para ver su reacción. Hola, ¿puedo hablar con Edgardo, por favor? Entre las graduaciones y el verano hay... Regresamos con esta edición especial de Al Rojo Vivo por Telemundo transmitiendo desde el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico, en vivo. Hace unos minutos, escuchamos cómo llegó Roy Rosselló a menudo. Ahora, él nos cuenta cómo el trato de Edgardo Díaz hacia él causó resentimiento y hasta desprecio entre sus propios compañeros del grupo. ¿Hubo otra clase de abusos dentro de menudo? Claro, laboral, explotación, abusos físicos. Porque cada vez que tú te equivocas en una coreografía, Edgardo viene y te da una bofeta y eso era así. Eso era bofeta tras bofeta. A Rey le dio bofeta. A mí me cogió y a mí me daba patadas cuando él sabía que yo estaba con una chica de mi edad. Y eso era... Eso era terrible. ¿Cómo fue el convivio con los compañeros de menudo que estaban en ese momento? ¿Cómo te veían ellos? ¿Cómo te dieron la bienvenida, la agrupación? ¿Te integraste de una con ellos? ¿O cómo fue esa amistad? ¿Se le podría llamar? ¿Tuviste amigos dentro de menudo? Sí, el único amigo mío era Rey Reyes y Robbie Rosa. Pero cuando estaba Johnny, cuando estaba Ricky Meléndez, eso fue una pesadilla para mí. Ellos no me recibieron. Ellos simplemente no me aceptaron. Ellos me decían que tú estás haciendo aquí. Siempre hubieron maltrato, malas palabras. ¿No te incluían en las cosas que hacían? Sí, definitivamente. ¿Cómo veían eso? Eso era 24-7. Por ese motivo, porque yo era el preferido de Carlos. Porque Carlos me miraba con ojos de enamorado, siempre me abrazaba, siempre me tocaba al frente de ellos. Y eso me daba mucha vergüenza, eso me daba mucha rabia dentro de mí. Tú sabes, él no disimulaba. Edgardo nunca llegó a disimular. Compartíamos tan poco tiempo con nuestra familia que yo quería estar con mi mamá, quería estar con mis hermanos en mi casa. Pero no, él siempre se inventaba un viaje para yo no poder estar con mi mamá. Él no me daba oportunidad de yo poder estar una semana con mi familia. porque él quería todo el tiempo estar al lado mío, vigilándome. Y hablando de aquel entonces, ¿cuánto es el poder que tenía Edgardo en Puerto Rico? Él tenía todo controlado. Él tenía la justicia, la fiscalía, todo. La policía, el gobierno, él tenía todo manipulado. ¿Por qué? Porque menudo llevaba la bandera de Puerto Rico a ser reconocida. En cuanto él hacía cosas buenas, él destruía la vida de otras personas, como destruyó la vida de Bolívar Arellano. Claro. Una persona tan, tan inocente, tan pura, una persona de familia, que fue de ser la verdad y por poquito va preso. Mira qué barbaridad, ¿hasta qué punto llegó Edgardo Díaz? Le pregunté a Roy que quiénes sabrían sobre los supuestos abusos y él comentó que varios adultos, pero que no se atrevieron a decir nada, excepto Bolívar Arellano, el fotógrafo que nos mencionaba. Y además, hemos contactado en numerosas ocasiones a Ricky Meléndez y a Johnny Lozada, pero se han negado a responder a las acusaciones de Roy. Y como mencionó Roy, el fotógrafo Bolívar Arellano sí denunció supuestos abusos en el grupo y pagó muy caro cuando habló en el año 1991 en el programa de Carmen Jovet aquí en Puerto Rico y terminó preso por difamación. Arellano ahora tiene 82 años y vive en Nueva York. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y nos explicó cuál fue esa gota que derramó el vaso. Veamos. Bolívar Arellano trabajaba como fotógrafo cuando menudo visitó la ciudad de Nueva York por primera vez en 1983. La gente esperaba que llegaran 200 o 300 fanáticas al aeropuerto de Easter Airlines y lo que vimos fue mira 5 mil personas. Gracias a un conocido Arellano logra vincularse con la agrupación como fotógrafo de prensa. Este primer trabajo con la banda puertorriqueña se convertiría en la base de un gran negocio el nacimiento de la menuditis un establecimiento para la venta exclusiva de mercancía de la banda. Las fanáticas cuando me veían a mí me decían oiga señor usted le ha tomado muchas fotos menudo ¿me podría vender una fotito? Y le dije a mi señora ¿por qué no abrimos una tiendita solamente para vender las fotos? Dije vamos a abrir por unos tres meses pero duró nueve años. Bolívar nos contó que un episodio de drogas de dos integrantes de la banda en el aeropuerto de Miami levantó sus sospechas por eso comenzó a investigar los hechos. Yo desde ahí empecé y dije déjame esto está fuerte porque menudo está haciendo campaña por televisión de que a la juventud que no usen droga y cómo es que están haciendo campaña para contra la droga y están usando droga y entonces empiezo a investigar hasta que un día reúno yo a los muchachos a unos muchachos y digo bueno ¿qué está pasando? mira te vamos a decir culano, culano, culano fueron usados sexualmente. en 1991 Bolívar Arellano llegó al popular programa de la presentadora Carmen Jovet para hacer públicas las denuncias de abuso que según él Edgardo cometía en contra de los jóvenes la señora Carmen Jovet me invitó a Puerto Rico para su programa pues fuimos a Puerto Rico y estando en el show hablando la policía intervino invadió el canal de televisión primera vez que invadían un canal de Puerto Rico primera vez y por desgracia tenía que ser conmigo entonces que iban a arrestarme y dice pero el abogado que estaba en el programa dice ok ¿por qué lo van a arrestar? dice porque el señor Arellano está hablando mal de la empresa de menudo sí pero eso no es delito ese día Bolívar quedó libre pero una semana más tarde fue invitado nuevamente al programa de Carmen Jovet y en esa ocasión sí fue arrestado eventualmente fue encontrado culpable por difamación en una corte de Puerto Rico según nos comentó cuando se enteró de los supuestos abusos decidió cerrar su tienda a veces me sentía un poquito me sentía que yo estaba comiendo una comida amarga pero no sabía que era y hasta que descubrí y eso dije no, no, no yo le dije a mi señora perdone pero vamos a cerrar la tienda hoy después de varias décadas Bolívar Arellano se reencontrará con la periodista Carmen Jovet aquí en este escenario ambos hablarán de lo que pasó durante ese show frente al público y tras bastidores que como saben culminó con el arresto de Arellano las denuncias de supuesto abuso en menudo hicieron eco en Estados Unidos al regresar revivimos el momento en que un ex menudo se enfrentó a Edgardo Díaz en el show de Cristina Saralegui también el hermano de menudo Rey Reyes revela cómo él reaccionó cuando le contó que había visto a Roy en la cama con Edgardo Díaz además Roy Rosselló cuenta cómo el productor musical José Menéndez según él lo drogó y lo violó a la edad de 14 años y todos se preguntan dónde está Edgardo Díaz y qué responde a estas acusaciones verán lo que pasó cuando nos comunicamos con él hola ¿puedo hablar con Edgardo por favor? Gire a la derecha Gracias por seguir con nosotras en este programa especial de Al Rojo Vivo estamos transmitiendo en vivo desde el centro de Bellas Artes de Puerto Rico y hemos escuchado alegatos de abuso contra Edgardo Díaz por décadas pero por primera vez hay una investigación policial en su contra vamos ahora a Los Ángeles California donde se encuentra Jorge Miramontes con más detalles Jorge adelante Gracias Mirka esta investigación podría cambiarlo totalmente todo como muestra el documental Menéndez Menudo Roy Rosselló denunció a Díaz ante la policía de Los Ángeles el 8 de noviembre del 2022 la investigación se centra en torno a un ataque que supuestamente tuvo lugar en el hotel del centro de Los Ángeles durante un viaje de menudo a esta ciudad Roy alega que Díaz le pegó y lo azotó con una toalla mojada que lo amarró una cama y lo violó un portavoz de la policía confirmó que recibió el reporte de Roy y que la investigación está en curso hasta el momento no se ha emitido una orden de arreso en su contra y los detalles permanecen privados por tratarse de un caso de abuso sexual ese reporte que tengo en vivo desde Los Ángeles California ahora regreso con ustedes a Puerto Rico muchísimas gracias Jorge por esta información bueno precisamente a raíz de esta denuncia criminal quisimos comunicarnos con Edgardo Díaz para saber su versión de los hechos vamos a llamar a Edgardo Díaz a un teléfono que pudimos obtener vamos a ver si podemos lograr hablar con él no nos salió una máquina no nos dio opción de dejarle un mensaje telefónico vamos a tratar otro número que tenemos presuntamente Edgardo Díaz hola hola puedo hablar con Edgardo por favor vamos a darle un mensaje hola Edgardo como está le saluda Lourdes Estefan de Telemundo me gustaría conversar con usted por favor si es tan amable de devolverme la llamada al 786 muchísimas gracias bueno no hemos podido comunicarnos con él pero tenemos entendido de muy buena fuente que ese sí es su número tendremos que ir a Puerto Rico a ver si podemos hablar con Edgardo Díaz después de esa comunicación telefónica llegué aquí a Puerto Rico a hablar con Edgardo Díaz en persona lo que pasó lo descubrirá en breve toda esta investigación está basada en un documental producido por Peacock y T-Plus en pantalla tiene el código QR para poder encontrar el documental completo al regresar revivimos el momento durante el show de Cristina cuando un exmenudo enfrentó a Edgardo Díaz cara a cara y lo acusó de abuso sexual también el chamo Gabriel y la ex esposa del desaparecido Anthony Galindo cuentan como Edgardo Díaz supuestamente intentó abusar de otros integrantes de esta agrupación ante nuestras cámaras Roy Rosselló revela cómo reaccionó Edgardo Díaz cuando le confesó que el ejecutivo musical José Menéndez lo había violado y también por primera vez en televisión los hermanos Menéndez hablan desde la cárcel tras enterarse de esa denuncia de Roy Rosselló contra su padre ¿qué dice Edgardo de todo esto? más adelante vamos en su búsqueda y revelamos las únicas declaraciones que él ha dado frente a estos escándalos hola estamos grabando para que sepa usted tiene tiempo viviendo aquí ¿qué tal amigos? continuamos desde Puerto Rico transmitiendo en vivo este programa especial en el centro de Bellas Artes donde menudo se presentó en múltiples ocasiones hoy escuchamos al ex menudo Roy Rosselló hacer fuertes acusaciones en contra del ex manager del grupo Edgardo Díaz y el ejecutivo musical José Menéndez quien años después fue asesinado por sus hijos en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos de hecho fuimos en búsqueda del fundador y el ex manager de menudo Edgardo Díaz que ha sido blanco de esas acusaciones para saber su versión de los hechos Edgardo Díaz se defendió de las acusaciones por primera vez en la televisión internacional en el show de Cristina donde se enfrentó cara a cara al ex menudo Ralph y Rodríguez hoy dos productores de ese programa nos cuentan todo lo que pasó tras bastidores y como la misma Cristina tuvo que intervenir la primera vez que un ex integrante de menudo se enfrentó a Edgardo Díaz en público fue durante un episodio del show de Cristina Saralegui en el año 1991 déjalo hablar Ralph yo lo que quiero decir es una cosa mira lo que nosotros estamos diciendo y lo que especialmente yo también lo que estamos diciendo no estamos diciendo nada contra menudo lo cual todo el mundo quiere igual a mí lo que estamos diciendo es contra Edgardo lo que hizo Edgardo Ralph y Rodríguez se presentó en el programa para denunciar lo que calificó como maltrato físico él contó que Edgardo lo había golpeado yo lo que quiero por la cual estoy aquí es para que Edgardo no es menudo es Edgardo no pueda seguir haciendo las cosas que hizo mira yo quiero mucho a menudo y a mí me gustaría que un productor un promotor que sea desmanalista y decente que cogiera a estos niños o a menudo no Edgardo Díaz eso es todo a mí yo quiero a menudo ¿te entiendes? yo creo que todo el mundo quiere a menudo porque han sido 14 años de un buen ejemplo junto a Ralphie se encontraba su padre quien lo había sacado del grupo por las quejas del joven es bien raro ver a estos padres y a los hijos de menudo y verlos tan contentos y casi me engaña si no hubiese pasado por lo que pasé me hubiese creído de verdad 32 años después nosotros nos dimos a la tarea de buscar a los productores encargados de ese episodio del show de Cristina cuénteme un poquito el trasfondo de cómo llega Edgardo a ese show a enfrentarse con ese muchacho que lo está acusando de abuso bueno lo primero es la cosa de que el papá del muchacho de Ralphie me dice que el hijo quería hacer unas denuncias que había porque había muchos comentarios porque había y que ¿cómo se llama? quería plantearlo en televisión él pensaba que Edgardo abusaba de los muchachos que su hijo había visto cosas él nunca mencionó que al hijo le hubiera pasado no nada yo creo que él hubiera matado a Edgardo de haber tenido la certeza de eso después a mí fue quien se me ocurrió no fue Cristina porque a lo mejor ahora no se ve bien eso que yo dije bueno yo tengo que localizar a Edgardo porque Edgardo es la otra parte Edgardo debe decir lo que él piensa también el papá estaba fúrico ese día él estaba él no quería ni mirar para el lado o sea estaba muy mal de hecho hay una anécdota que en el programa él dice algo como de que si habla del hijo si no si le tocas un pelo a mi hijo soy capaz de matarte y Cristina enseguida paralizó aquello pero como usted va a amenazar tú sabes de muerte aquí nadie se amenaza de muerte y ahí se formó el conflicto que hasta ese momento había sido como una bomba de tiempo ¿no? porque nosotros tuvimos por supuesto que ponerlos en camerinos separados Cristina Cristina sabía la situación que estaba pasando y fue un show tenso aún con toda esa tensión y en medio de la controversia Cristina presentó a los nuevos integrantes de menudo ¿se pueden poner de pie muchachos? aquí están los nuevos menudos en ese momento le preguntó a Edgardo por qué ninguno de los nuevos menudos eran de Puerto Rico también preguntó si eso tenía que ver con el problema que enfrentaba las acusaciones y el secreto a voces nosotros entendemos que para el mejor funcionamiento de nosotros Puerto Rico no y este este dimi direte no es el área más saludable para nosotros trabajar este y decidimos pues que era era momento de realmente convertir a menudo en el grupo internacional que quizás siempre debió haber sido entonces yo estoy convencido de que esto es simplemente un gran bochinche como dije antes por intereses económicos Cristina si estuvo en todo momento como a favor de que eso no debía pasar de que era esa su percepción aún en esa época porque Cristina era una mujer en ese aspecto o es muy justa creo que hemos escuchado ambos lados Sara Legui terminó el show diciendo esto cuidado con el poderoso caballero don dinero es enemigo de todo nosotros llamamos a Cristina Sara Legui pero no quiso hablar del tema aquí en Puerto Rico quien destapó el escándalo del abuso en el grupo menudo fue la reconocida periodista Carmen Jovet que dedicó varios programas a este tema y como mencionamos al principio de este especial el primer invitado que denunció supuestos abusos más de menudo fue el fotógrafo del grupo Bolívar Arellano que terminó arrestado hoy después de más de tres décadas ambos se reencuentran y aquí están bienvenida Carmen Jovet señor Bolívar Arellano gracias por estar con nosotros en este especial y ese programa Carmen fue un parteaguas cambió para siempre de una manera u otra la percepción que el mundo entero tenía de menudo mi pregunta es cómo surge ahí el tema del abuso y cómo llega usted a conocer lo que había vivido Bolívar Arellano Bolívar fue extremadamente valiente literalmente se la jugó fría porque él sabía algo que yo no sabía y era el poder tan grande que tenía la organización menudo cuando viene la policía sin orden de un juez y sin una orden de arresto simplemente para intimidar y llega a estudio era para que Bolívar supiera que estaba en peligro eso no es cierto Bolívar si llegaron dijeron mire cuando los abogados que estaban ahí dijeron ¿por qué viene a arrestar? ¿tiene orden de arresto? no, no es que nos llamó el señor Edgardo Díaz para decirnos que arresten a Bolívar Arellano porque ¿pero por qué lo va a arrestar? porque el señor Edgardo Díaz dijo que estaban hablando mal de él dice pero esto no es el proceso el proceso tiene que ir a corte citarlo y el señor Arellano tiene que contestar eso eso es porque el señor Edgardo Díaz llamó y arresten a ese señor que está hablando mal eso no es legal y dijo no, 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 no es que venimos a citarlo ok tiene la citación oh, no, no pero la podemos hacer ahora o sea todo fue fabricado queriendo que yo tenga miedo queriendo que yo tenga miedo yo tuve miedo yo en verdad tuve miedo y dije pero que es esto como puede pasar una cosa así hoy día esto no pasa en Puerto Rico donde derechos civiles la gente está muy consciente de unos derechos además que allí había abogados especialistas en derechos civiles que trataron de intervenir Carmen y precisamente hablando de los derechos este evento de que llegó la policía a tu programa fue muy criticado porque fue una violación a la prensa al derecho de libertad pero tuvo éxito porque tuvo ese efecto de que la gente dijo bueno esto es grandes ligas nos van a echar la policía estamos dando las declaraciones y por hablar nadie es culpable de hablar y Edgardo estaba invitado a todos los programas pero Edgardo no quería no quería enfrentarse a los jóvenes ni a Bolívar Bolívar tengo una pregunta para usted ahora que el departamento de la policía de Los Ángeles está investigando Edgardo Díaz se siente de alguna forma reivindicado no ¿por qué? porque el caso lleva ya 32 años nadie durante 32 años lo ha investigado cinco miembros de la familia los padres y los hijos los menudos firmaron una petición al secretario de justicia que era el famoso Héctor Rivera Cruz en la petición dice por favor investigue que están siendo maltratados laboralmente físicamente y sexualmente no lo digo yo hablan los padres y los cinco menudos que firmaron esa carta ¿dónde fue a parar esa carta? parece que fue a parar al toilet porque nunca investigaron nada intentaron sí arreglar unas cosas para que no se explote la labor laboral de los muchachos pero el aspecto sexual nunca investigaron pero si me contestaron quien era el fiscal en ese entonces el fiscal Goy Camador me dijo a mí bien claramente Carmen no puedo hacer nada porque esos hechos ocurrieron fuera de Puerto Rico en otros países y además porque prescribieron muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros los abusos sexuales no solamente fue en el extranjero fue aquí en Puerto Rico lo dicen ellos lo dice Roy fue abusado sexualmente en la en la famosa mansión que tenía en Caguas y eso lo hemos venido descubriendo a través del programa les agradecemos muchísimo a los dos que nos hayan acompañado en este programa y quiero contarles que cuando Roy Rosselló estaba en menudo pues uno de sus compañeros fue Rey Reyes a quien todas las fans recuerdan por sus ojos verdes y su interpretación del tema Si tú no estás en 1985 Rey salió abruptamente del grupo y fue sustituido por Raymond Acevedo después de menudo Rey se dedicó a la música y se presentó con ex integrantes del grupo en el reencuentro en abril del 2021 él sufrió un ataque al corazón y falleció a los 51 años de edad Bueno precisamente el hermano de Rey Raúl Reyes no fue un menudo pero sí formó parte del grupo y colaboró en las grabaciones de discos comerciales y especiales de televisión yo le pregunté a Raúl si él cree de alguna manera u otra que su hermano fue víctima de abusos durante el tiempo que estuvo en menudo esto me respondió de lo que ustedes conversaron ¿qué debía él haber dicho aquí? ¿cuál fue la experiencia que él te contó a ti? los abusos los abusos que existieron dentro del grupo la explotación laboral el acoso el acoso sexual porque en efecto él sí vivió el acoso y y pues es molestoso yo creo que para un chico de su edad 13, 14 años pues que tenga un adulto tratando de de imponerte algo que no te gusta o simplemente pues molestarte en términos sexuales pues no no es bueno él se sentó contigo como hermano a contarte tal vez cosas que tú no te imaginabas que él había vivido me contó que en momentos pues me hacían comentarios que no eran propios trataban como de convencerlo a que él cayera o cediera comentarios como como tú no sabes que te va a gustar si no lo has probado esto refiriéndose a tener sexo con un hombre tú crees que le pusieron un dedo encima yo no quisiera pensarlo pero pero cuando trato de cuando pienso la manera como él se puso en ese momento como como lo se puso al final su depresión porque él estaba en depresión y él llegaba en depresión muchísimos años muchísimos yo entiendo que que él lo tuvieron que haber molestado tuvieron que haber molestado sexualmente sexualmente y es ahora de adulto que yo empiezo a entender las razones por la por ejemplo él sabía que mi ilusión era estar con él no era solamente entrar a menudo era compartir ese momento con mi hermano y él siempre me decía no Raúl quítate eso de la cabeza quítate de la mente que va a entrar a menudo porque esto no es como tú crees esto no es como tú piensas y siempre me lo repetía me lo repetía me lo repetía te estaba protegiendo básicamente después de contarnos lo que vivió Rey y su hermano dentro de menudo Raúl nos detalla lo que él vio con sus propios ojos a Roy desnudo en la cama junto a Edgardo Díaz de hecho nos remontó a ese primer día cuando conoció a Roy por sorpresa de todos un día llega Roy Rosselló correcto y abre la puerta de un estudio de grabación y dice hola yo soy el nuevo menudo exacto y fue chocante pero claro yo no podía decir nada simplemente pues nos sorprendió a todos porque realmente él no estaba grabando con nosotros él nunca grabó con nosotros y apareció en el disco y apareció en la carátula ya estaba siendo parte del grupo me desalentó un poco pero no veía todavía la visión de por qué estaba él cuál era el rol de Roy hasta meses después que nos damos cuenta de que había algo extraño pasando algo estaba pasando no entro ahí por talento porque cantaba porque era porque había otro motivo mi mamá por ejemplo una vez viajó y se dio cuenta de que Roy no estaba durmiendo con los chicos y empecé a buscar también dónde estaba Roy porque yo cada uno compartía cuartos siempre de dos en dos y Roy cuando se da cuenta ella pues estaba quedándose con Edgardo pero como que no le no le vio la malicia todavía al asunto hasta mucho después ya casi el final de la etapa que Roy está saliendo es que nosotros o por lo menos yo me di cuenta de que de lo que realmente estaba pasando y nadie te lo contó lo vi yo lo vi yo esto fue un viaje el último viaje que hice que fue para la ciudad de Orlando estábamos grabando el disco de Evolución yo fui con otro compañero con otro muchacho y llegamos a la casa mi equipaje lo dejé con el de él y nos fuimos a buscar a los muchachos que estaban dentro de la calle jugando cuando regresamos a la mansión a la casa mi equipaje está en el cuarto con Rey y el equipaje del otro chico no estaba ahí entonces fuimos a buscar el equipaje de él le preguntamos a la gente que manejaba la casa y nos dijo están en la habitación del frente de ustedes nosotros fuimos a abrir la puerta no estaba estaba cerrada cuando buscamos la manera de entrar que fue por medio de un baño que colindaba con el pasillo abrimos la puerta sigilosamente y ahí nos encontramos con con la escena de de Roy con el manejador escríbeme la escena ¿qué vieron? estaban en la cama estaban desnudos estaban durmiendo con el brazo echado así el manejador con Roy así detrás ¿Edgardo? sí y así me fui directamente donde mi hermano y y el bebé pálido y el rápido sabía que algo había pasado y dice ¿qué pasó? y yo Rey acabo de ver algo y dice ¿qué viste? y yo acabo de ver a Roy así en esta situación y él se queda así respira donde me dice Raúl por eso es que yo no quiero que tú estés aquí por eso es que yo también me quiero ir Raúl Raúl además aseguró que de ir a juicio estaría dispuesto a testificar en contra de Edgardo Díaz al regresar Roy Rosselló cuenta lo que pasó en la mansión de José Menéndez cuando estuvo a solas con el ejecutivo musical también el chamo Gabriel nos cuenta cómo Edgardo Díaz supuestamente trató de propasarse con él y la explicación que le dio cuando él se quejó de que estaba falto de cariño de que su abuelita o sus padres no le dieron cariño y que él necesitaba cariño y llegamos hasta la puerta de Edgardo Díaz aquí en Puerto Rico en busca de una respuesta a estas acusaciones ya volvemos continuamos transmitiendo en vivo desde Puerto Rico con esta edición especial de Al Rojo Vivo por Telemundo Roy Rosselló no solo acusó de abuso sexual al manager de menudo sino también al ejecutivo José Menéndez que posteriormente fue asesinado por sus hijos pero ¿quién era José Menéndez y cuál era su conexión con menudo? pues en los años 80 Menéndez era alto ejecutivo de la disquera RCA con la que Edgardo Díaz negoció un contrato multimillonario para menudo en lo que se esperaba sería el primer paso hacia un crossover al mercado estadounidense ahora Roy Rosselló nos narra cómo conoció a José Menéndez durante un viaje de menudo a Nueva York y el presunto incidente de violación en la mansión del ejecutivo que según Roy lo marcó de por vida les advertimos que las declaraciones son muy fuertes ¿cómo fue que tú conociste a José Menéndez? ¿cómo diste con él o cómo dio él contigo? yo conocí a José Menéndez porque es obvio él era el director de la RCA Records el que firmó un contrato de 30 millones de dólares ¿cómo fue ese primer encuentro con él que tú lo viste? sí cuando yo entré a la emociona estaba yo de caldo entré a la emociona estaba José Menéndez sentado y me miró como un predador si yo estuviera solo en ese momento quién sabe él hubiera ya yo entré a la emociona y yo hubiera ya queriendo me violar esos eran los ojos de él la mirada de él de un pedófilo ¿sabes? ¿qué pasó cuando llegaron a su casa Roy del señor Menéndez? llegamos a la casa José Menéndez abrió la puerta yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez ¿y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a este muchachito? no me saludó yo está bien quien sabe tuve algún problema con el papá o con la mamá ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez estilo otro y Menéndez me simple una copa de vino y yo no sé que tenía esa copa de vino yo inocente pero además tenías 14 años sí Edgardo y a Edgardo también no le gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros porque nosotros éramos súper controlados en cuanto a droga bebidas alcohólicas vicio no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas pero en ese día no en ese día yo tenía que tomar esa base esa taza de vino completa ahí yo comencé a marearme comencé a ver todo nublado comencé a ver todo desenfocado ahí yo sentía alguien cargándome y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme pero yo no podía moverme yo no podía reaccionar yo no sé qué puso qué puse en mi bebida ahí cuando yo llegué al cuarto que yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo yo sentía cuando él estaba penetrando arriba de mí yo sentía el dolor y no me podía mover no podía reaccionar fue horrible fue horrible fue horrible no y horrible fue después cuando yo llegué a un hotel yo estaba sangrando yo estaba sangrando y el caldo ni me llevó al médico porque sabía que alguien iba a descubrir era horrible ¿cómo crees tú Roy que este testimonio que has dado sobre José Menéndez pudiese ayudar el caso de los hermanos? cuando ellos mataron al papá yo vi yo estaba en Brasil y yo sabía que eso estaba dentro de mí una cajita negra estaba guardado eso dentro de mí que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera pero yo en ese momento yo no estaba preparado ni psicológicamente ni mentalmente yo no estaba preparado y yo lo siento mucho porque quien sabe con mi testimonio en aquella época ellos no hubieran pasado lo que lo que están pasando hoy en día y hoy les podemos revelar en exclusiva que según Roy ese no fue el único incidente en el que José Menéndez abusó de él el 3 de mayo un día después de que Pico que estrenara su documental los abogados de los hermanos Menéndez sometieron una petición ante los tribunales entre la nueva evidencia está que presentaron una declaración jurada de Rosselló y Mirka tú tienes ese documento en tu mano así es Lourdes aquí mismo lo tengo en mi mano los abogados de los hermanos Menéndez obtuvieron una declaración jurada en la que Roy Rosselló explica que durante una presentación en Radio City Musical Edgardo Díaz le pidió que tuviera sexo oral con el señor Menéndez Roy también declaró que después de este concierto Edgardo le pidió que fuera con José Menéndez a un hotel donde este lo violó una vez más en total tres incidentes de presunta violación los abogados de los Menéndez esperan que el testimonio de Roy ayude a demostrar que los hermanos también fueron abusados sexualmente por su padre lo que podría llevar a un nuevo juicio los hermanos Menéndez desde la cárcel se han enterado de estas nuevas declaraciones de Roy y cómo esto podría ayudarlos en su caso además de Roy familiares de los hermanos están dispuestos a testificar a su favor y tal parece que los supuestos abusos del padre eran un secreto a voces en la familia hoy vamos a revelar por primera vez en televisión las conversaciones telefónicas de los hermanos Menéndez con el periodista Robert Rand al enterarse de que puede haber un cambio en su caso y que podrían quedar libres después de 33 años veamos parte del documental de Peacock que muestra esas llamadas cuando se creyó que se habían agotado todas las instancias legales en el caso de los hermanos Menéndez y se pensó que pasarían el resto de sus días tras las rejas surge lo inimaginable las acusaciones de Roy Rosselló contra José Menéndez el padre de los jóvenes las acusaciones de Roy Rosselló coinciden con la de los hermanos Eric y Lyle quienes señalaron a su padre de haberlos abusado física y sexualmente por años durante su juicio la defensa no contó con suficientes pruebas y esta teoría fue desestimada el reciente estrenado documental de Peacock capta el momento en que Eric el menor de los hermanos desde el correccional en San Diego se entera sobre este nuevo elemento que vincula a su padre con otro supuesto abuso sexual de un menor Robert Rand es un periodista de investigación que siguió el caso de los Menéndez desde el principio ¿cómo se siente sobre eso? frankly to be honest I I I feel horrible al descubrir que se trata de un ex integrante del grupo Menudo los recuerdos de aquella época comienzan a regresar regresar del grupo think I met Roy when I was a boy do you have any memories beyond just meeting him? No, I don't, but I met many of the boys, I also went backstage for concerts or gatherings that they had, they also invited over to our house by my father, because the group members would cycle out, my dad was one of the guys that was choosing and selecting the new members of the group. En el documental de Peacock, la prima de Eric y Lyle, Diane Van Der Molen, que los visitaba con frecuencia durante su infancia, recuerda cuando José solía encerrarse con Eric a solas. Ella confiesa que ahora todo tiene más sentido. Y Eric estaba bien cuando subía las escaleras y José subía las escaleras para estar con Eric. Y él estaba allí por un tiempo, lo suficiente para nosotros hacer la cena, lo suficiente para que comiéramos y luego limpiáramos la cocina. Luego José bajaba y decía, Eric no se siente bien, no va a comer ahora, le daré la cena más tarde. Nunca me di cuenta de eso, hasta que Eric dijo lo que él hizo y fue como, oh Dios mío. Los hermanos confesaron que la decisión de matar a sus padres surgió días antes, al descubrir algo aberrante sobre su madre. Pero yo sentí que si le hubiera dicho que su vida iba a ser inmediato, mi hermano podría matar a nadie de nosotros. Y así que cuando mi madre me dijo que él sabía que él siempre iba, fue devastador para mí. Nunca me recuperé desde ese momento. Durante un primer juicio, los hermanos alegaron que asesinaron a sus padres en defensa propia. El jurado no pudo llegar a una decisión unánime y hubo un segundo juicio en el que se excluyeron las acusaciones de abuso sexual en contra de José Menéndez. En esa ocasión, los hermanos fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Ahora falta ver si el testimonio de Roy es ese elemento clave que necesitan los hermanos para salir libres. Al regresar, el chamo Gabriel y la ex esposa del desaparecido Anthony Galindo hablan de los supuestos acercamientos sexuales en menudo y las consecuencias que sufrieron al rechazarlos. Muchos se preguntan, ¿qué dice la madre de Roy Rosselló sobre los supuestos abusos que denuncia su hijo? Hoy la escucharemos hablar por primera vez en televisión. El gran misterio, ¿dónde está Edgardo Díaz y qué dice sobre todo esto? Nosotros investigamos y llegamos a Puerto Rico en su búsqueda. Verán lo que encontramos al regresar en vivo desde el Centro de Bellas Artes Teatro, donde menudo presentó muchos de sus éxitos. Ya volvemos. Continuamos transmitiendo en vivo aquí en Puerto Rico, un programa producido desde el Centro de Bellas Artes. Aquí, en este maravilloso teatro, menudo se presentó en muchísimas ocasiones durante los años 80. Conciertos llenos de espectadores que nunca imaginaron que la historia de la agrupación llegaría a lo que estamos viendo hoy. Y precisamente el día de hoy, muchos se preguntan, ¿qué dicen los padres de los integrantes de menudo? Y una de las que habló fue la madre de Roy. Vamos a escucharla, a la señora Miriam Díaz, que relata en el documental de Peacock, ese momento en que Roy le confesó los abusos que había sufrido, según él, a manos de Edgardo Díaz. Me quiero tanto, no supiera que yo lloro por ti. Él lo sabe, mamá. Yo lo sé. Tu manita. Sí. Y ese dedo, ¿sabes que era así? Sí. Ay, bendito. Sí. Él me llamó un día y me dijo, te tengo que decir algo, mamá, que te va a caer muy mal. Te va a hacer sufrir. Edgardo Díaz abusó de mí. Abuso de mí por casi todo el tiempo que yo estuve en menudo. Digo, yo después de viejo, después de muchos años, ¿por qué me lo vino a decir? Nunca me imaginé. Nunca me imaginé, fíjate. Yo quería esconder todo dentro de mí. Yo sufría mucho dentro de mí. Yo me imagino. Yo no quería que las otras personas sufrieran tan bien conmigo. Pobrecito. Yo no quería que mi familia supiera. Y en sí mismo me imagino que sufrieron otros. Todos los que viajaban contigo. Esto. This is the police report. Esto es el principio. Luego de que Roy pusiera la denuncia en la policía de Los Ángeles, él hace una llamada con su madre para contarle lo que acaba de hacer. Y además, ella comentó en el documental de Peacock qué pasaría si se encuentra de frente con Edgardo Díaz. ¿Aló? Mamá, mamá. Edgardo Díaz, si me lo fuera a encontrar en la calle, le caería encima y le diría un montón de cosas que no puedo decir aquí ahora. Yo quiero que tú sepas que yo estoy fuerte. Ese hombre va a caer preso, si Dios lo permite, porque no es mi hijo nada más. Él tiene que haber abusado de otros también y se pedófilo. Sinvergüenza. Sinvergüenza. A este código va a poder encontrar todo el contenido del que hemos estado hablando. Y les recordamos también que tendremos mucha más información durante nuestros programas hoy día, La Mesa Caliente y Al Rojo Vivo. En los próximos días estaremos pendientes de cualquier cambio en el caso contra Edgardo Díaz. Con esto hacemos una breve pausa, pero al regresar vamos en busca de Edgardo Díaz aquí en Puerto Rico para que responda a estas fuertes acusaciones de abuso. También hablamos en exclusiva con el chamo Gabriel y la ex esposa de Anthony Galindo. Ambos me cuentan cómo otros integrantes también fueron supuestas víctimas de abusos. Al regresar en la última parte de nuestra entrevista exclusiva con Roy, él revela con lágrimas en los ojos qué le diría Edgardo si lo tuviera enfrente y le envía un mensaje a través de nuestras cámaras. Y además estará con nosotros aquí un conocido abogado para que nos explique qué podría pasar en ambos casos. En la denuncia de Roy Rosselló en contra de Edgardo y también el nuevo juicio que podrían llevar a cabo para liberar a los hermanos Menéndez de su cadena perpetua, de cadena perpetua como ya saben que los habían condenados y le habíamos informado aquí. No se mueva, esto continúa. Regresamos en vivo desde Puerto Rico. Continuamos en Telemundo con esta edición especial de Al Rojo Vigo. Estamos transmitiendo desde el Centro de Bellas Artes aquí en Puerto Rico. Y fíjese que aquí en Telemundo hemos revelado nueva información y estremecedoras declaraciones, pero todavía hay más. Roy Rosselló no es el único exmenudo que ha hablado de abusos dentro del grupo menudo. A continuación, el chamo Gabriel cuenta lo que sucedió, según él, cuando le pidieron compartir una cama con Edgardo Díaz en una habitación de hotel. Y la exesposa del exmenudo, Anthony Galindo, relata el supuesto encuentro con Díaz que terminó a golpes. Vamos a ver estas entrevistas exclusivas para esta transmisión. ¿Llegaste a hacer audición tú para menudo o cómo fue que dijeron, Gabriel, tú eres el próximo menudo? No, no hicieron audición. Me vieron, me vieron estos empresarios, estos dueños de la agrupación, el dueño. Me pusieron el traje, me dijeron, oh, qué bien te ves y lo otro. Y ahí empezaron como ellos a cuchichar y hablar y tomaron la decisión de que yo fuera el próximo menudo. Viajo, llego a Curazado. Cuando estoy en Curazado, comparto con todos los compañeros, tanto con Johnny, Miguel, Ricky, Xavier y René. Y estábamos como en una cabaña. Aquí empieza todo en que me tienen que separar de la cabaña. O sea, tú tenías que dormir en una cama con Edgardo Díaz, mientras que las otras personas en la otra cama, todos en una misma cama. Esa fue la propuesta que me hicieron en el lobby. No hay habitaciones, esto es lo que va a pasar. Ahí yo ya, algo, ya sentía alarmas, algo estaba sucediendo en mí. Llegamos a la habitación, un poco incómodo me sentía. Llegamos supuestamente a descansar. Lo que me sacó de lugar fue que cuando yo estaba, cuando yo me recuesto, yo digo, ok, voy a tratar de dormir. Lo que me sacó de onda, lo que estaba fuera de lugar es que esta persona me empezó a hablar de que estaba falto de cariño. De que su abuelita o sus padres no le dieron cariño y que él necesitaba cariño. Que era una persona que, como dándome a entender de que él estaba necesitado de cariño y como buscando que, 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 como que le diera cariño. Ahí se me despertaron todas las alarmas y entré como en terror, en pánico, me sentí mal. Me puse como a llorar, hice berrinche, me paré y bueno, fue un caos. Hasta amanecer estuve fuera, estaba como entre el pasillo, no dormía en la cama y el siguiente día la cara de molestia de este señor era impresionante. Estábamos en un yate montados y yo volteaba y le miraba la cara y era una cara de molestia, de odio, ¿por qué? Y pregunté, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué quería? Nunca te dijo nada. No, lo que me dijeron fueron por las otras personas que hasta aquí, que ya no, no iba a estar en menudo. Fue tu debut y despedida. Debut y despedida. Estás en menudo, pero a cambio de qué. Exacto. A cambio de qué. Otra persona que nos dio su testimonio es Michelle Matos, ex esposa de Anthony Galindo. Él fue integrante de menudo y MDO y falleció en Florida en octubre del 2020. Fue el amor de mi vida, tuvimos un amor muy bonito. Lamentablemente, pues se opacó, pues, por todas las cosas y situaciones que ocurrieron en menudo y en MDO. Cuando te refieres a situaciones que pasaron en menudo y en MDO, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a los problemas económicos, la paga era bien, bien baja. Todo el mundo me decía, estás con un menudo, tienes un montón de dinero, guau. Y yo decía, si la gente supiera que nosotros nos la vimos, muy difícil. Michelle, en algún momento has mencionado que Anthony te contó, o tú lo viste, que tuvo, digamos, que un acercamiento irrespetuoso con Edgardo Díaz, que es el manager del grupo. Y en esta situación fue la mejor amiga que me llamó y me contó sobre una pelea que tuvieron por un acto irrespetuoso de Edgardo hacia Anthony. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Están insinuando que hubo un acercamiento, maybe, sexual o que lo incomodó. Ese tipo de situación fue lo que ocurrió, que se fueron a los puños. De hecho, en los posts que salen en la serie de su vez de a mi moto, él lo dice, todas las veces que me tuve que defender de los buitres que habían en menudo, gracias a Dios que mi papá me enseñó siempre a darle puños a todo el que se me acercara. Anthony tristemente se suicidó. ¿Qué pasó para llevar a una persona a simplemente quitarse la vida? Después que salió él de MDO, no fue nunca más el mismo. Estos jóvenes los enseñan a ser menudos, pero no los enseñan a ser ex-menudos. Aquí es que está el problema. Y queremos saber la versión de Edgardo Díaz y su reacción frente a estas acusaciones. Como no recibí respuesta a mis llamadas, vinimos hasta su casa en Puerto Rico y toqué la puerta. Aquí lo que encontré. Ya llegamos aquí a Puerto Rico y nos estamos dirigiendo a la última ubicación confirmada de Edgardo Díaz. Esta es la última vez que vimos al creador de menudo en público. Fue en Puerto Rico, durante el funeral del exintegrante de la agrupación Rey Reyes, que falleció en abril del 2021. Al ser cuestionado por la prensa sobre las acusaciones en su contra, Edgardo no respondió. A nuestra llegada a la urbanización donde supuestamente reside Edgardo, esto fue lo que encontramos. Nadie ha abierto la puerta. Vamos donde el vecino o la vecina a ver qué información podemos adquirir. Hola. Buenas. Estamos grabando, para que sepa. ¿Usted tiene tiempo viviendo aquí? Sí, llevo mucho tiempo. ¿Usted sabe si Edgardo Díaz vivía ahí o vive allí? No, él vivió una vez la mamá y él, pero ya hace años que no vive. ¿Y a usted conversó con Edgardo en algún momento? Sí. ¿Qué tipo de persona le parecía, Edgardo? Pues muy buena persona. Usted, cuando escucha esas cosas que dicen de que hubo abuso en los niños, abuso en todo sentido, incluyendo sexual, ¿cuál es su parecer? No sé, yo creo que todo eso quizás sea exageración. Bueno, también tenemos información de que Edgardo Díaz presuntamente pudiese estar en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, entre algunos de los países que nos han informado. Pero ahora vamos a ir en busca de Ricardo Meléndez. Entendemos, es su abogado y también fue parte de Menudo. Y estas son las oficinas de Ricky Meléndez aquí en Puerto Rico. Tratamos de entrar, pero estaba cerrado. Aunque aquí no tuvimos suerte, nuestras cámaras en México sí lograron dar con el abogado y exmenudo Ricky Meléndez durante la promoción para el reencuentro del grupo. Llegando al aeropuerto, le preguntaron. ¿A ti te tocó en algún momento vivir esta parte de los abusos que menciona Roy Rosselló? No voy a hacer ningún comentario. Además del programa de Cristina, una de las pocas veces que Edgardo se ha referido a estos escándalos fue mediante un comunicado que envió en el 2014, donde dice. Mi trayectoria profesional y carácter como individuo están en récord. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a utilizar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo alegaciones. La vida es una sola y yo vivo en paz. Y ahora nos acompaña aquí en Puerto Rico el abogado William Marini para hablar sobre los problemas legales que puede enfrentar Edgardo Díaz y de la posibilidad de que los hermanos Menéndez salgan libre. Aunque él no ha trabajado en ninguno de los casos, sí tiene todo el conocimiento de las leyes en Puerto Rico y en Estados Unidos a nivel federal. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Licenciado, ¿qué puede suceder en el caso de Edgardo Díaz después de la denuncia de Roy Rosselló en Los Ángeles? ¿Lo va a buscar la policía? ¿Qué procede? Podría ser procesado porque según las declaraciones, algunos eventos ocurrieron en Nueva York y en otros lugares. Habría que ver si en esos estados no ha habido el delito o no ha prescrito. Si no ha prescrito, se puede procesar y podría enfrentar el sistema judicial. Pero si hay otros menudos que tienen la misma versión que Roy, que quieren apoyarlo, ¿cómo pueden hacerlo para que esto cuente la ley? Bueno, primeramente se tienen que organizar y tienen que ir al estado donde ocurrió el evento, donde las autoridades, para que entonces se inicie una investigación dependiendo de los estados que haya sido. Eso puede ocurrir de distintas maneras, o sea, usted puede ir directamente donde el Departamento de Justicia del Estado en específico o a la policía donde supuestamente ocurrieron los hechos. De cualquiera de esas dos formas se puede iniciar el proceso criminal. Bueno, y ahora cambiando a los hermanos Menéndez, sabemos que los abogados presentaron la petición para reabrir el caso basándose en parte en la denuncia de Roy Rosselló, considerando que el argumento de abuso sexual no fue aceptado en su segundo juicio. ¿Cree usted que esta petición ahora será aceptada? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque la declaración de Rosselló es a los efectos de apuntalar con una versión independiente lo que alegaron los hermanos Menéndez en el primer juicio, que sí se le permitió el traer la evidencia sobre abuso sexual y que conllevó a que el jurado se dividiera por la misma mitad, culpable y no culpable. Llega el segundo juicio, el Ministerio Público, la Fiscalía, logró en California evitar que esa evidencia se trajera en ese segundo juicio y por eso es el veredicto de culpabilidad. Ahora ellos están alegando a través de sus representados, de sus representantes legales, que había no solamente esa declaración, sino una carta que se excluyó, no se sabe cómo, que la madre de uno de sus primos difuntos trajo la declaración jurada a flote y entonces están solicitando que se les permita un nuevo juicio para así presentar esa prueba. Muchas gracias, abogado. Y en la última parte de nuestra entrevista exclusiva, Roy Rosselló nos habla de la muerte perpetua que sufre a raíz de los supuestos abusos que experimentó cuando era integrante del Grupo Menudo y le envía un contundente mensaje a Edgardo Díaz. Roy, obviamente hablando de toda esta terrible situación, ¿qué es lo que buscas tú al contar tu verdad, al expresar todo lo que has expresado en el documental a través de esa entrevista? ¿Qué buscas? Primero, poner a Edgardo Díaz tras la reja, donde él se merece. Que sea preso, porque yo necesito cerrar este capítulo una vez por todas. I need to close this chapter para yo poder vivir en paz, para yo poder vivir tranquilo. Porque existe dentro de mí, claro, existe una preocupación todavía, existe un... No te digo un trauma, porque los traumas... Yo pienso que ya con el tiempo que yo he dicho, que yo doy un testimonio en la iglesia, cada vez yo... Vas soltando. Yo voy soltando a los poquitos. Imagínate cuántos testimonios yo tuve que hacer para yo soltar parte de todos mis traumas, las que yo pase en menudo. Y ayudar. Ayudar a las personas que pasaron por lo que yo pasé. Que sufrieron, que fueron abusadas. Y que mi documental deja un legado, deja un legado para las personas que están sufriendo, que se sienten encarceladas. Que hay un Jesucristo que sana a todos, que... que renueva a todos. Y de llegar a darse el caso, Roy, de enfrentarte en un tribunal cara a cara con Edgardo, ¿estás listo para hacerlo? Ah, sí, definitivamente. Estoy más que listo. Y si ahora mismo estuviera frente a ti, ¿qué le dirías? Le diría bastantes cosas. Le diría bastantes cosas. Pero la más importante que yo le diría es que... Él tiene que pedirle perdón a Dios por todo el mal que me hizo y por todo el mal que le hizo a tantos niños. Él tiene que pagar por todo lo que le hizo. Él tiene que morir en la cárcel. Roy, y si tú tuvieras en un espejo a ese niño de 13, 14 años, a ese Roy que entró a menudo y que estaba pasando por todas estas atrocidades, ¿qué le dirías a ese Roy de 13, 14 años? Perdón. 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 Perdón porque Proverbios 14, 12 dice que hay caminos que nosotros parecemos que son perfectos, más en el fin son los caminos de la muerte. Fue el camino que yo escogí por ayudar a mi familia. Una muerte perpetua, la cual yo, pues, veo los resultados hasta el día de hoy. Pero eso es lo que yo le diría a ese niño. Perdón porque tú no te merecías todo lo que tú pasaste. Eso es lo único que yo le diría. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Al Rojo Vivo. Les recordamos que el documental completo Menudo Menéndez, Voice Betrayed, está disponible en la plataforma de Streaming Peacock, una producción en conjunto con T+. Una vez más le extendemos una invitación al señor Edgardo Díaz para que nos dé una entrevista y poder escuchar su lado de esta historia. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes para traerles cualquier novedad y nuevo detalle sobre esta investigación. Los queremos dejar con las imágenes del éxito que fue menudo en su momento. Muy buenas noches y gracias. 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 Gracias.